Música Hablar de la muerte en México es hablar de misticismo, de simbología, de raíces prehispánicas, de altares, de ofrendas, de historia, pero sobre todo, de celebración. Y es que a pesar de ser una de las celebraciones más importantes en todo el país, Michoacán es definitivamente uno de esos lugares que no te puedes perder a la hora de celebrar el Día de Muertos. Y claro, la comida toma un papel súper importante en esta celebración, y cómo no, si es la parte principal de nuestra ofrenda, la razón por la cual nuestros muertos vienen a visitarnos. Aquí el Día de Muertos es sinónimo de festejo, de fiesta, de adornos, de tradiciones, de cultura. Las calles se pintan de colores, las plazas se llenan de gente, de comida, de dulces típicos, y el aroma se empazúchil invade por completo a la ciudad. Entonces llega la noche, y puedes ver las velas que marcan el camino para las ánimas que están en un viaje de regreso a la tierra de los vivos. Y mientras esperamos, nosotros comemos, bebemos, reímos, festejamos, porque aquí en México se festeja la muerte, pero también celebramos la vida, la vida de aquellos que ya no están con nosotros, de aquellos que se fueron, y que en este día les rendimos tributo. La Catrina está presente en todos los lugares a donde voltees, la huesuda, la llorona, esa vieja amiga que esperamos para que nos lleve al lugar de descanso eterno. Y la comida no se diga, tacos, tortas, nieves, dulces, gazpachos, sabores y olores que saben a la tradición, ya sea que camines por las calles de Surumutaro, que te comas un elote en Páscuaro, o unos tacos en Quiroga, lugares que se llenan de vida, de tradición y de gente. Y es en este pequeño lugar, en esta pequeña isla llamada Janitzio, donde terminamos nuestro recorrido. Y termina como se debe, porque aquí en Janitzio no falta la música, los mariachis ni las estudiantinas, los tríos y los grupos musicales. Junto a las tumbas, la familia come, canta, reza, bebe, ríe y llora, recordando sus muertos. Y es así, en medio de velas, familias en Pazuchil, en donde despiden a sus visitantes, agradecidos por una vez más poder compartir la mesa con ellos. Gracias. 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 Gracias.